La fiesta continúa con su orquesta San Vicente Estábamos tocando en una fiesta y una muchacha a mi me lo pidió Ella pidió que le tocara una, una pieza de su predilección Le dije le tocamos lo que quiera, un paseo, un bonito cumbión Pero ella dijo lo que a mi me gusta, siempre se enfadará un pico, un pico Que gusto raro tiene esta muchacha, la muchacha que a mi me lo pidió Me dijo toquenme la cucaracha, porque es así me alegra el corazón Música Y me voy de pachanga y no vuelvo más Música Súbalo, súbalo más Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, pachuco, marca el paso Pachuco, pachuco, marca el paso Pachuco, pachuco, marca el paso Y me voy de pachanga y no vuelvo más Súbalo, súbalo más Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, pachuco, marca el paso Pachuco, pachuco, marca el paso Pachuco, pachuco, marca el paso Soy andariego, lo digo donde quiera Con las mujeres me gusta vacilar Soy andariego y jamás fui tan soltera De los amores me gusta disfrutar Hay un refrán que dicen los arrieros Que el dinero se hizo pa' gastar Y las mujeres se hicieron pa' los hombres Yo no lo niego, me gusta vacilar Y el día que yo me piense casar Voy a buscar una chica que na' más Que sea del campo y le guste trabajar Que sea bonita y no sepa vacilar Esta es su orquesta San Vicente San Vicente Que sea del campo y le guste trabajar Que sea bonita y no sepa vacilar La fuerza musical La fuerza musical, su orquesta Esas viejas metidas sin oficio Dejan de hacer por ir a criticar Como es que viven los vecinos de enfrente Y a la gente se lo van a contar Pero que viejas chandrosas Pero que viejas chandrosas Pero que viejas, chanbrosas Pero que viejas, chanbrosas A esas viejas no hay que darles confianza De que visiten con frecuencia el buen hogar Pues por su culpa se deshacen matrimonios O al dar la vuelta te muerden por atrás A esas viejas les voy a quitar la maña De no meterse en la vida de los demás Esa folía que se acabe por completo Con este ejemplo ya no volverán jamás